Nos encontramos en el Club Zonal Sin Chirroca, en Comas, donde esta mañana el alcalde de Lima presentó los mil espacios de reubicación temporal para comerciantes informales de Lima Norte. Acá como pueden ver ustedes, tenemos ya delineado el espacio que vamos a utilizar en los próximos días para poder ofrecerlo temporalmente para el comercio de la calle, para el comercio ambulatorio que tanta presión está causando en los últimos días. El día de mañana deberíamos de tener los primeros comerciantes que estén pasando pruebas rápidas y la idea es que el día lunes esto ya esté funcionando para la venta. Ahora en este espacio que tenemos acá estamos delimitando mil espacios, por lo tanto podrían estar beneficiados mil comerciantes de la zona y la idea es poder dar una posibilidad que nos permita generar una amortiguación social. Hoy tenemos mucha gente deambulando en las calles y tenemos mucha gente que va a generar potenciales focos de contagio. Lo que hacemos al abrir nosotros estos espacios es que se pasa por pruebas rápidas, se pasa por exigencias, reglas aquí adentro de distancia social, la exigencia de uso de la mascarilla y la búsqueda de que estas personas cuando llegan acá puedan tener también una posibilidad de ganar un dinero y llevarse un pan a la casa. El balance es muy bueno porque tanto Malvinas como Huayna Capac en San Juan de Miraflores han servido y han servido y han traído cosas positivas. Tenemos que seguir monitoreando y seguir trabajando esta situación para que la calidad o los resultados positivos se mantengan en el tiempo.